Para que siga bailando familia, tenemos más música, síganla bailando, síganla gozando, esta es la música internacional, amigos de gran tiempo. Traemos hoy discos a la venta, eh, sí, escalante. Ya te los acabaste, compadre. No seas huevón, ponte a hacer más, mijo. Y luego de dónde va a salir pa'l menudo mañana. A ver, pues, a ver qué le parece esto. Les cuento que mi chaparrita es para mí, mi chiquitita. No más me veo, me están bailando, la cumbia ya estamos bailando. Yo quiero que mi chaparrita me dé un beso de su viquita. No más me veo, me están llegando, la ley negra está contagiando. Chapa, 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 chambarita. La gente grande está cumbia rica. Chapa, 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 chambarita. Ve la cadera y la cinturita. Chapa, 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 chambarita. La gente tan hermosa parece sirena. Chapa, 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 chambarita. Bailas en la pista, bailas en la arena. ¡Oye! Yo quiero que mi chaparrita me dé un beso de su viquita. No más me veo, me están llegando, la cumbia ya estamos bailando. Chapa, 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 chambarita. Chapa, 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 chambarita. Chapa, 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 chambarita. Ve la cadera y la cinturita. Chapa, 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 chambarita. Es tan hermosa, parece sirena. Chapa, 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 chambarita. Bailas en la pista, bailas en la arena. Hola, chambarita. Hola, chambarita, preciosa. Chapa, chapa, chambarita. La cadera y la cinturita. Chapa, 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 chambarita. Déjame entre canto esta cumbia rica. Chapa, 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 chambarita. Eres tan hermosa, parece sirena. Chapa, 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 chambarita. Bailas en la pista, bailas en la arena. Chapa, chapa, chambarita, chambarita. Le enviamos a Chapa, chambarita de la música tropical. Seguimos adelante, familia, con más melodías, más ambiente, música bonita. Chapa, chapa, chambarita.